Quiero decir, estoy muy segura que el futuro es cryptocurrency y que el valor en los próximos años va a subir, bueno, si no es Bitcoin, cualquier otro tipo de cryptocurrency, pero es el futuro. Y esa también es la razón principal por la que quiero vender mi apartamento y invertir en cryptocurrency. Mi apartamento aquí en Gran Canaria. De momento no quiero perder mucho tiempo para explicar lo que es Bitcoin. Hay ya muchos videos que explican muy bien, pero una cosa quiero recordar que es una ventaja que todas las transacciones son muy transparentes. Se puede ver de dónde se ha enviado, a dónde y las cantidades. Se puede ver todo en el blockchain. Es semi-anónimo. Bueno, no es completamente... Bueno, se puede ocultar la identidad, pero es digamos pseudo-anónimo. Pero sobre todo lo que quiero subrayar que las transacciones se pueden comprobar en el blockchain, en internet. Y por eso también lo digo porque si se crean fondos para crear también confianza, dónde están los fondos y etcétera. Bueno, voy a abrir una página, nueva página en Facebook. Nombres todavía no sé exactamente, pero debería incluir creo que primero Canarias, luego cryptocurrency, luego Bitcoin, P2P technology, tecnología. Y tal vez formar una nueva palabra que se compone de las letras iniciales de estos hashtags, palabras. Esta idea está inspirada en un video que vi ayer, creo que se llama Tennessee Bitcoin Alliance, que están fundando una... Sí, una alianza que... Claro, principalmente para hablar del tema de Bitcoin cryptocurrency. Espera un momento, a ver si sigue grabando. Ok. Ah, creo que también voy a incluir la palabra open source porque cryptocurrency es P2P open source. Como dije inspirada en este video, pero yo creo que menos, que se financia menos de participaciones, más bien a base de... Bueno, primero lo más importante tal vez porque Canarias, quiero hacer una reunión mensual en una de las siete islas. Bueno, yo estoy aquí en Gran Canarias, así que al principio va a estar aquí en Gran Canarias, en el sur, más palomas. Y con esta ocasión quiero mencionar que todavía quiero vender mi apartamento al precio erótico de 69 mil euros. Estos clave en mis redes sociales, así que침, y... Bitcoin cryptocurrency, bienvenido. Bueno, prefiero este tipo de... Y... Bueno, como dije... La reunión mensual y... Eh... El financiación... Bueno, abrir un tipo de cuenta de ahorro porque es muy probable que el Bitcoin... ahora está un precio bastante bajito oportunidad así que muy probable si sólo ponemos muy poco dinero dentro de algunos años puede ser una fortuna pero en comparación ahora con este vídeo de en el que me inspire ellos están pidiendo una participación para bueno como una entrada para un club mensual o anual o life time por vida si me acuerdo bien que por vida piden 500 dólares más bien en el este de estados unidos más bien en el medio en el medio de nada bueno ahora lo importante menos esto yo no quiero garantizar si más adelante hay entrada o no pero principalmente mi idea es de hacer juegos de diferente tipo que cada uno si quiere participar en el juego bueno para venir a la reunión es gratis y quiere participar en el juego tiene que poner una cantidad pequeña de corto que en sí y el ganador se lleva como más o menos 50% y el otro 50% al fondo de ahorro y luego más adelante de vez en cuando se hacen votaciones para decidir lo que se hace con el dinero más adelante voy a traducir esto también en inglés y en alemán pero como estamos aquí en canarias aquí se habla español por lo menos en las inglesas instituciones oficiales estatales bueno vamos a ver qué palabra voy a ya dije antes que pienso crear una nueva palabra que bueno un nombre para este club que se compone de las letras iniciales voy a ver lo hago porque para promocionar luego también este hashtag para hacerlo algo único quiero hacer crear algo único un nuevo hashtag también bueno justo acabo de abrir la nueva página en facebook con el nombre sí 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 perdón en español ccbp abreviación por canarias crypto bitcoin bitcoin p2p quise hacerlo más corto porque cryptocurrency la palabra es un poco larga y me gusta ponerlo como cruz y grama en la foto de perfil o foto de fondo cada foto así que cogí esa versión más corta estáis todos bienvenidos para venir a mi página de facebook y también seguirme en twitter creo que voy a tengo varias cuentas en twitter y tal vez debería poner en una de ellas más bien hashtag en español porque bueno la realidad es que en inglés está mucho todo más avanzado los especialistas los de verdad buenos son hablan inglés el bitcoin dog que me bloqueo que me cabreo tanto y bueno tal vez voy a hablar más en bueno por lo menos poner más hashtag en español en una de ellas creo que voy a usar bueno todavía no estoy segura bueno un ejemplo para estos juegos para unir fondos digamos cada uno bueno cualquier juego que una persona gana y esa persona bueno empezamos cada persona que quiere participar pone por ejemplo un euro el equivalente en bitcoin o cualquier otro cryptocurrency así que si son 100 personas el 50 por ciento entonces 50 euros gana la persona que gana el juego los otros 50 por ciento bueno la administración tiene que ganar algo digamos más o menos 10 por ciento y el 40 por ciento se ahorra en un fondo para todos los participantes que luego habrá elecciones votaciones digamos para decidir qué se hace con este fondo bueno yo estoy convencida que cryptocurrency es el futuro del dinero y es muy probable que el valor sube en los próximos años bastante mejor bueno hubiera sido cuando nació bitcoin de cuando estaba a céntimos de haber comprado poquito y ahora a continuación voy a explicarlo rapidito en alemán bueno solo în alemán bueno yo el momento te he ceece vuestros opción ccbp abc canarias crypto bitcoin p2p juegos juegos es espanol para spiel es wird einmal pro monat eine versammlung stattfinden hier auf canarias auf einer der sieben inseln von canarias am anfang natürlich hier in gran canaria ich habe hier noch ein appartement übrigens ich will das verkaufen also ich bin sehr überzeugt von dass crypto currency zum beispiel bitcoin die zukunft des geldes ist und das ist auch ein hauptgrund warum ich mein appartement die auf gran canaria verkaufen will und ja wie gesagt einmal pro monat eine versammlung und um hauptsächlich über die themen crypto cryptocurrency bitcoin p2p technology technologie zu sprechen und vor allem auch spiele zu organisieren und um ein kommunes sparkonto zu eröffnen das heißt wenn man ein beispiel wer mitspielen also die versammlung ist gratis wer mitspielen will tut zum beispiel die entsprechende von 1 euro in crypto currency anlegen wenn es zum beispiel auch 100 personen sind jede ein euro und eine person gewinnt das spiel das heißt diese person bekommt 50 prozent das heißt 50 euro umgerechnet in crypto currency gewinnt diese person und dann die rest der 50 prozent geht in einen fond davon muss natürlich auch die organisation finanziert werden das heißt ungefähr 10 prozent an die organisation und die restlichen 40 prozent gehen in ein sparkonto das kommun ist für diese versammlung und von zeit zu zeit wird stattfinden eine eine wir stimmen ab um zu erscheinen entscheiden was wir machen mit dem mit dem sparkonto ich will noch mal unter streichen dass es sehr möglich ist dass der wert sehr ansteigt in den nächsten jahren und auch was ich noch erinnern will weil bitcoin ist oder alle arten von crypto currency sind pseudo anonym das heißt aber auch sehr transparent das heißt man kann die ganzen transaktionen an block chain verfolgen das heißt vor allem um auch vertrauen zu gewinnen was mit diesen fonds mit diesen sparkunden geschieht wo das geld hingeht das kann man alles verfolgen an block chain so wie ich am anfang gesagt habe ich habe dieses neue facebook seite aufgemacht ihr seid willkommen ccbp abkürzung für canarias crypto bitcoin p2p und spiele games und später kann man das thema soltrade game noch integrieren